Nosotros acá en el Departamento Candelaria tenemos en toda la provincia en realidad la directiva desde la dirección de primaria justamente a través de la circular número 2 con fecha de fines del mes de octubre que las inscripciones para los alumnos rige a partir del 1 de noviembre, todo el mes en realidad. Hay escuelas que por ahí lo están organizando de acuerdo a su planta funcional, eso tiene que ver con los espacios, con la cantidad de salones que tienen, con la cantidad de alumnos propiamente, se priorizan los alumnos de la propia escuela y después por ahí se habla de una preinscripción, hace referencia justamente al directivo en aquellos alumnos que vienen de otro establecimiento, de otras jurisdicciones que puedan ser incorporados a la misma institución. ¿Esta inscripción hasta cuándo se va a extender? Y en realidad no hay una fecha de cierre, tomando en cuenta que hay alumnos que por ahí tienen que recuperar, hay alumnos que vienen de otros lugares, entonces se comienza ahora, se continúa en diciembre y se va cerrando, digamos, los primeros días de marzo más que nada. ¿Qué requisitos deben cumplir los tutores de los chicos para poder inscribir? Bueno, desde la supervisión lo que se recomienda fuertemente que los propios tutores sean los responsables de hacer las inscripciones con sus hijos o alumnos que tengan a cargo más que nada, ¿sí? Porque nosotros necesitamos el acompañamiento desde la familia y bueno, sabemos que hoy por hoy la familia, los alumnos, los hijos están bajo las tutelas de algunos abuelos, de algunos tíos o de otros parientes, que está bueno que se presenten a los establecimientos para tener todo tipo de contacto y de ahí también poder tener las firmas autorizadas para todos los eventos y los acuerdos que se puedan llegar con el docente, con los directivos, vice-directivos y también así poder entablar un vínculo más de confianza y poder empezar a transitar este proceso de las consultorias escolares con nuestros alumnos. Aquí en Candelaria, ¿cuántos establecimientos están bajo el ala de la supervisión? Desde el nivel primario podemos dar cuenta de 20 establecimientos en las diferentes categorías, digamos, tenemos desde zonas rurales, de tercera, de segunda y establecimiento de primera. Candelaria, propiamente dicho, cuenta con cuatro establecimientos de categoría primera. Bueno, ¿y qué balance se hace hasta el momento del desarrollo del ciclo electivo? Y justamente hoy es un día que iniciamos con toda la parte evaluativa del tanto de los directivos, que también estamos reajustando todo lo que hace el proceso de trayectorias escolares, haciendo el cierre ya, digamos, del control y el monitoreo del tercer bimestre, haciendo los ajustes justo para esto. Y la idea es afianzar justamente, evitar la repitencia, la sobredad y el abandono a nuestros alumnos, así que todos puedan promover el ciclo electivos. Y los resultados que estamos obteniendo hasta el momento son los esperados. ¿Mantiene la matrícula, profesor? La matrícula, en realidad, en Candelaria propiamente, en estas cuatro escuelas mencionadas, siempre fueron movilizantes. Es decir, no baja la matrícula, al contrario, aumenta. Si bien en algunas secciones disminuye, porque las familias buscan otras alternativas de vida, y hay secciones que disminuyen, pero así como disminuyen, también aumentan en otros tiempos. Por eso hablábamos de la inscripción, que no es una fecha rígida, sino que se moviliza, porque de acuerdo a las necesidades, justamente, de los alumnos. Bueno, de acuerdo a lo que establece el cronograma, ¿cómo sigue el ciclo? El ciclo electivo tiene su finalización de clases normales al 29 de noviembre, y después tenemos un periodo de recuperatorio que va hasta el día 11, en realidad, y el día 11 es el último día de actividades para todas las instituciones educativas, tomando en cuenta que hay que organizar los actos, que hay que organizar las entregas de las certificaciones a los alumnos del séptimo grado. Y, bueno, en ese proceso estamos en plena organización de actividades de fin de año electivo. ¿Van a seguir trabajando en este espacio, dentro del periodo de la Escuela 45? Hasta ahora estamos trabajando en este lugar, y el año que viene tenemos expectativa de continuar. La verdad que todavía no podemos asegurar con el 100%, pero sí.